Y un adolescente fue detenido en la delegación Gustavo Amadero. Vestía uniforme de policía, pero que no era suyo. Pero vestido así, llevaba días cobrando por vigilar un mercado en la zona. Con información de Carlos Guerrero. El lunes pasado, este joven de 16 años fue detenido portando un uniforme de policía en la esquina de Chelines y Circuito de la colonia Cerro Prieto, en la Gustavo Amadero. El joven le dijo a los patrulleros que trabajaba como acomodador de carros en el mercado de la zona. Así un día en la mañana nada más empezó a dar vueltas y no, pues ya yo soy el de seguridad, con lo que gusten cooperar. Pasaba los puestos como a las 4 de la tarde y decía no, pues vengo por la cooperación, lo que gusten dar. Algunos locatarios del mercado Fernando Casas Alemán informaron que el joven trabajó durante dos semanas como vigilante a cambio de propinas, vestido con el uniforme. Otros aseguraron que laboraba para una supuesta empresa de seguridad privada. ¿Cómo se llama esa empresa? ¿Lo saben? Las manas más llegan y se meten. O sea, no es una empresa registrada. No. ¿Y otros chavos sí traían uniformes de policías? Esa empresa, todos traían esos uniformes. Incluso traían uniformes de federales. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que el adolescente detuvo a un presunto delincuente, pero que no se pudo identificar como elemento policíaco. declaró que la camisola, con la insignia del agrupamiento Ticomán, la había comprado por 380 pesos cerca del metro Pantitlán. El menor quedó en libertad porque el delito no amerita internamiento. ¿Será? ¿Será que las venden así?